Música Sean bienvenidos al sexto encuentro internacional de promotores de la poesía que tendrá por sede la Casa de la Poesía de La Habana festejando esta fiesta del libro que estará dedicado en esta ocasión a la figura de Rogelio Martínez Furet y Fina García Marrún Este encuentro surgido en la oficina del historiador contará con paneles, lecturas de poesía, conciertos, recitales y miniserias editoriales donde estarán presentes promotores de la poesía, libreros, bibliotecarios, ilustradores Les esperamos durante estos días de febrero para festejar aquí en su Casa de la Poesía